Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver un problema de valor inicial que involucra una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden utilizando el método de coeficientes indeterminados. Entonces, para resolver el problema del valor inicial de una ecuación diferencial, en este formulario, primero encontraremos la solución general, que viene dada por y de x luego, una vez que hagamos esto, encontraremos el valor de c sub 1 y c sub 2 usando las condiciones iniciales. Entonces, para una revisión rápida, para usar el método de coeficientes indeterminados, comenzamos resolviendo la ecuación diferencial homogénea correspondiente, dado aquí, donde la solución a la ecuación diferencial homogénea del número 1 nos da los dos primeros términos de la solución general. Esto a menudo se llama la función complementaria. Y luego, vamos a usar los pasos 2, y 3 para determinar una solución particular de y sub p grande. Entonces, lo que haremos es comenzar adivinando una forma de una solución particular a la ecuación diferencial con coeficientes indeterminados basados en la forma de g de x luego, usando nuestra conjetura y sus derivados. Realizaremos la sustitución en ecuaciones diferenciales y resolveremos los coeficientes indeterminados. Luego, finalmente, usamos las condiciones iniciales para encontrar c sub 1 y c sub 2. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Por lo tanto, decir que debemos notar que sí tenemos una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. Y dado que el lado derecho de la ecuación consiste en funciones polinomiales y funciones exponenciales, el método de coeficientes indeterminados es una estrategia apropiada. Entonces, para el primer paso, resolveremos la ecuación diferencial homogénea correspondiente, que sería y doble primo más 6 y primo más 8 y es igual a 0. Y debido a que tenemos coeficientes constantes, lo que significa que nuestra ecuación diferencial ahora se ajusta a esta forma, podemos encontrar la solución usando una ecuación característica, que debería ser r al cuadrado más br más c igual a 0. Observe que a es 1, b es 6 y c es 8. Entonces la ecuación característica sería r al cuadrado más 6 r más 8 es igual a 0, lo cual es factorizable. Los factores de 8 que suman 6 son 4 positivos y 2 positivos. Sí, por lo tanto, la solución a esta ecuación sería r igual a 4 negativos o r igual a 2 negativos. Y ahora estos dos valores de r nos ayudan a determinar la solución general a la ecuación diferencial homogénea dada aquí por, y de x. Pero estos dos términos también nos dan los dos primeros términos en la solución general a la ecuación diferencial no homogénea, que en realidad es nuestro objetivo. Entonces, a partir de aquí, podemos concluir que la solución general para la ecuación diferencial no homogénea sería, y de x es igual a c sub una vez. Elegado a la potencia de 4x negativo más c sub dos veces. Elevado al poder de 2x negativo. Y luego más una solución particular, o más y grande sub p. Así que ahora vamos a adivinar una solución particular, o una gran y sub p basada en g de x, el lado derecho de nuestra ecuación diferencial. Observe como tenemos una función lineal y una función exponencial. Así que vamos a seguir adelante y dejar que b y sub p, una solución particular, sea una función lineal con coeficientes indeterminados donde la forma ax más b, eso sería una función lineal con coeficientes desconocidos. Y luego para el exponencial, tendremos más c veces elevado a la potencia de x negativo. Algunas veces constante es nuestra función exponencial. Entonces, desde aquí, encontraremos nuestra primera y segunda derivada, y luego realizar la sustitución en la ecuación diferencial. Tan grande y sub p' sería igual a a. Y luego tendríamos cero más c veces la derivada. D a la x negativa, que debería ser e a la x negativa multiplicada por la negativa. Entonces, un c menos por e a la x negativa. Y ahora la segunda derivada sería cero. Y luego menos c por e a la x negativa multiplicada por una negativa o c por e a la x negativa. Así que ahora tomaremos nuestras tres funciones aquí, y realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial dada. Y luego, desde aquí, deberíamos ser capaces de resolver a, b y c. Vayamos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces tendremos y doble prima, que es c para la x negativa más seis veces y prima, o seis veces a menos. C a la x negativa, y luego más ocho veces y u ocho veces ax más b más c a la x negativa. Esto debe ser igual a dos x más uno de a la x negativa. Y ahora igualaremos los coeficientes. Pero antes de hacer esto, necesitamos borrar los paréntesis. Entonces tendremos c a la x negativa más. Seis a menos seis c a la x negativa más. Ocho ax más ocho b más ocho c a la x negativa. Plus, eight c, e to the negative x. Es igual a dos x más uno de a la x negativa. Así que ahora vamos a agrupar los términos constantes, los términos x y los términos exponenciales. Primero identifiquemos los términos constantes. Tenemos seis hay ocho b. Ahora buscaremos los términos x solo hay uno. Uno aquí y los términos restantes son términos exponenciales. Aquí, aquí y aquí. Así que de nuevo, nuestros términos constantes. Tenemos seis a más ocho b, y luego tenemos más ocho a por x. Y luego tenemos más ocho a por x. Que escribiré así y ahora para los términos exponenciales. Vamos a factorizar e a la x negativa. Entonces tendremos más. Esto sería c y luego menos seis c y luego más ocho c. E a la potencia de x negativa debe ser igual. Voy a seguir adelante y poner un cero aquí para el término constante más dos x más uno e a la x negativa. Lo que significa que seis a más ocho b debe ser igual a cero. Ocho a debe ser igual a dos y finalmente. C menos seis c más ocho c debe ser igual a uno positivo. Avancemos y corrijamos esto como un sistema de ecuaciones. Nuevamente, tenemos seis a más ocho b es igual a cero. Ocho a es igual a dos. Y esto sería uno c menos seis c más ocho c. Eso va a ser tres c debe ser igual a uno. Ahora estamos viendo esta ecuación aquí. Si dividimos ambos lados entre ocho, tenemos a es igual a dos ocho o a es igual a uno cuatro. Aquí tenemos c igual a uno tres, y luego aquí, podemos ver que ocho b sería igual. A negativo seis a o negativo seis veces uno cuatro, ya que a es igual a uno cuatro. Entonces tenemos ocho b iguales, esto sería. Negativo seis cuatro o negativo tres dos. Multiplicamos ambos lados por uno ocho y tenemos b igual a, esto sería negativo tres dieciséis. Así que ahora tomaremos los valores de a, b y c. Y sustituirlos en nuestra solución particular o b y sub p aquí, aquí y aquí. Una vez que hacemos esto, tenemos nuestra solución general. Luego podemos retroceder y ajustar los valores de c sub one, y c sub tu según las condiciones iniciales. Entonces, nuestra solución particular, la gran y sub p será igual a axo uno cuatro x más b. Que es menos tres dieciséis más c veces c a la x o más uno trece a la x negativa. Lo que ahora significa que tenemos la solución general a la ecuación diferencial dada donde teníamos y de x aquí, que se encuentra y sub p entonces, la solución general sería la suma de estos dos términos. Más b y sub p o más uno cuatro x menos tres dieciséis. Más uno trece a la x negativa. Ahora hemos hecho algunos progresos realmente buenos. Tenemos la solución general aquí. Así que ahora usamos condiciones iniciales aquí. Para encontrar los valores de c sub uno, c sub dos para resolver el problema del valor inicial. Entonces, comenzarnos con el hecho de que sabemos que i de cero es igual a cero. Entonces, si de cero es igual a cero, sustituiremos cero por x. Entonces aquí tendríamos e al cero. Ese sería uno. Entonces tenemos c sub uno más otro e al cero. Eso es c sub dos. Y nuevamente, si x es cero, esto sería cero. Tendrías menos tres dieciséis. Esto sería más uno tres. Nuevamente, sabemos que esto debe ser igual a cero. Entonces, si sumamos estas dos fracciones y la movemos al lado derecho de la ecuación, tendríamos c sub uno más c sub dos es igual a siete cuarenta y ocho negativo. Y ahora necesitamos encontrar la primera derivada de, y para usar la segunda condición inicial de que, i primo de cero es igual a cero. Entonces necesitamos recordar esta ecuación aquí, y luego formaremos otra ecuación con c sub uno y c sub dos de la segunda condición inicial. Así que encontremos i prime. Tendríamos cuatro c negativo sub uno e al negativo cuatro x. Menos dos c sub dos e al dos x negativo. Más uno cuatro menos cero, y esto sería menos uno tres. E a la x negativa. Entonces, si i primo de cero es igual a cero, entonces tendríamos cuatro c sub uno negativo menos dos c sub dos. Más uno cuatro menos uno tres es igual a cero. Entonces, si restamos estas dos fracciones, y luego lo movemos al lado derecho de la ecuación, eso nos daría cuatro c sub uno negativo menos dos c sub dos igual a uno doce y nuevamente, de la diapositiva anterior. Encontramos que c sub uno más c sub dos es igual a negativo siete cuarenta y ocho. Entonces c sub uno más c sub dos es igual a negativo siete cuarenta y ocho. Entonces, ahora queremos tomar el sistema de ecuaciones, y resolver c sub uno y c sub dos. Ahora, debido al tiempo, voy a seguir adelante y dejar que verifiquen esto. Ya encontré que c sub uno debe ser igual a cinco cuarenta y ocho. Y c sub dos debe ser igual a uno cuatro negativo. Nuevamente, para resolver el sistema, podemos usar el método de sustitución o de eliminación. Pero ahora que hemos encontrado el método de c sub uno y c sub dos, tenemos la solución al problema del valor inicial. Será y de x, después de sustituir el valor de c sub uno aquí, y el valor de c sub dos aquí. Entonces, la solución a nuestro problema de valor inicial sería la función, y de x igual a c sub uno, que sería cinco cuarenta y ocho. Ves c elevado a la potencia de cuatro x negativo más c sub dos, que es uno cuatro negativo. Entonces, menos uno cuatro e al negativo dos x. Y luego más uno cuatro x menos tres dieciséis. Más uno trece a la x negativa. Entonces, como pueden ver, eso fue bastante trabajo. Pero esta sería la solución al problema del valor inicial. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias por ver el video. Gracias. Invert��vencio. ¡ Carmen!